Hoy enrede a tu balcón, un lazo verde esperanza Hoy enrede a tu balcón, un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él enrede una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida a tu pecho mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida a tu pecho mañana en la plaza Ay, la cinta verde, la rosa blanca, esas dos cosas estarán Quieres que la cinta, el pelo, la rosa, el pecho has de ponerte de amor La flor tendrás que llevarla prendida a tu pecho mañana en la plaza Tú cantar tu lírica canción, tú cantar tu lírica canción Nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida Cantar tu lírica canción, tú cantar tu lírica canción, tú cantar tu lírica ما, porque mochuelo soy también de mi negra Cuando tenía libertad en los montes de María Cuando tenía libertad en los montes de María ¡Congoé! Que me voy para Habana ¡Congoé! A buscar una panera ¡Congoé! Yo me voy para Habana ¡Congoé! Con esos balateros ¡Congoé! Que me voy para Habana ¡Congoé! A buscar una panera ¡Congoé! ¡Amén! 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 Gracias.